Maluma da la cara, luego de las series críticas que ha recibido por parte de sus fans, quienes lo tachan de grosero por no contestar los mensajes de elogios que recibe durante el día en sus redes sociales. Me han llegado algunos comentarios de unas personas que hacen parte del club de fans, diciendo que yo no estoy sacando el tiempo para ustedes. Ok, lo que pasa es lo siguiente. Se me hace muy complicado sacar el tiempo, o los minutos, o las horas que ustedes quieren, ¿Por qué? Porque yo, con mi crecimiento como artista, se me hace muy difícil todos los días y mi agenda se vuelve mucho, mucho, mucho más apretada. El cantante pidió comprensión ya que asegura se encuentra con mucho trabajo todos los días, por lo que le es imposible contestar cada una de las muestras de cariño. Así que de todo corazón, quiero que sepan y entiendan que yo los llevo siempre en mi mente, que sé todo lo que hacen por mí, pero si ustedes no tienen comprensión, de pronto están en el club de fans equivocados. Maluma asegura estar cerca de sus miles de seguidoras, pero siempre y cuando su agenda se lo permita. Y esta vez lo pudo hacer por varios minutos en San Paulo, Brasil, en donde convivió y se retrató con algunos club de fans. En pocos días Maluma llegará nuevamente a México como parte de su gira mundial 2017 para deleitar a su público en diferentes estados de la República Mexicana, tales como Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Morelia y por supuesto la Ciudad de México. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, te agrandamos el cuarto. Brilla como el sol, Harry Márquez. Mira, creo que los dos tienen razón. Los fans siempre quieren más tiempo para estar con su artista y el artista no tiene tiempo. Me parece que este cuate Maluma contestó bien, educado. Sí, no estuvo grosero. No se puso, y si quiere larga. No, o sea, lo que me pasa es que yo quiero, lo quiero mucho. Pidió comprensión. Pidió comprensión, me parece muy correcto lo que dijo este cuate. Tiene razón, no podría contestar a una por una. No tiene cientos de fans, no tiene miles de fans, tiene millones de fans. Gracias. 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 Gracias.